No tengo idea de lo que está pasando con el dólar. No tengo idea. No se preocupe que aquí se lo contamos. Desde principios de junio que el dólar ha tenido un aumento persistente y los últimos días se ha acentuado. No nos conviene porque todo sube, sobre todo lo que es importado. Y tiene razón, como los electrodomésticos, automóviles, la carne y gasolina. Pero hay más. ¿Usted usa dólares? No, yo no uso dólar. ¿Usa solamente moneda nacional? No, no, por supuesto no. ¿Y no usa streaming o hace compras en plataformas extranjeras? Bueno, Netflix sí. Sí, ella usa Netflix, mi hijo, no usted. Quizás usted no lo sabía, pero existen plataformas que cobran en dólares, como Netflix, y que por ende también subirán sus precios. No sabía que se pagaban dólares, la mensualidad. Les vamos a avisar entonces, porque me cobraron más. Bueno, se pagará hasta donde se pueda. Si sube mucho, uno va a tener que controlarse, autolimitarse o dejar menos cuentas. Y para quienes esperan comprar pasajes aéreos, este es Cyber Monday, ojo ahí. También sus precios se verán afectados. El precio del dólar hoy está muy lejos del piso de 783 que alcanzó en febrero. Desde entonces acumula un alza de más de 120 pesos. La pregunta es, ¿a qué se debe esta alza? A una serie de factores, varios de ellos relacionados con la economía internacional. Que tienen que ver principalmente con la situación de las tasas de interés en Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar que había en los mercados globales. Por otro lado, también la economía china, que ha ido decepcionando con sus cifras de actividad económica, está incidiendo a la baja en el precio del cobre, por ejemplo, y en el litio, que son productos de exportación importantes en nuestro país. También el petróleo ha estado subiendo significativamente. ¿Es momento de intervenir? El Banco Central se reserva el derecho a intervenir en circunstancias excepcionales. Hoy día, digamos, si bien la depreciación ha sido importante, todavía no están las condiciones como para pensar en una intervención cambiaria. ¿Seguirá subiendo el dólar? Eso depende. El escenario internacional podría dar sorpresas negativas. En ese caso, habrían alzas mayores del tipo de cambio. E incluso algunos expertos no descartan que toque los mil pesos.